La importancia de proteger a nuestras mascotas, de darle la mejor vida posible, pero también de hacernos responsables de su cuidado, de su buena educación y de que no sean de alguna manera un problema para otras personas. Hablamos específicamente sobre la rabia canina y sobre el descuido de muchos dueños de mascota que finalmente dejan a sus mascotas a su libre albedrío, lo dejan en las calles de forma irresponsable y finalmente tenemos que lamentar casos realmente graves como el que ya conocemos y que sigue todavía siendo analizado por las autoridades pertinentes. En el año 2016 se ha aumentado en un 32% los casos de rabia canina y cada día en nuestro país alrededor de 150 personas son mordidas por un cane. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Dónde está la responsabilidad de aquellos que amamos tanto a los animales? Para hablar sobre estos datos, sobre el trabajo que realiza Zoonosis, pues nos encontramos directamente enlazados a través de nuestra señal con nuestro estudio en Santa Cruz. Específicamente recibimos esta mañana a Grover Paredes, responsable del programa Zoonosis. Grover, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa de esta mañana. Queremos saber sobre lo que sucede en nuestro país específicamente con los CAN y con los casos de rabia canina. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Saray, y gracias por la cobertura que nos das, que es muy importante poder reflejarnos y poder informar a la población sobre las actividades que se van a realizar. Por este episodio que tenemos a nivel nacional y específicamente en dos departamentos, que hablamos de Santa Cruz y Oruro, que lastimosamente se tiene un elevado de casos de rabia canina y teniendo dos muertes humanas. Entonces, algo muy preocupante para el gobierno central, también para el Ministerio de Salud, el cual ya estamos empezando a tomar medidas preventivas para poder controlar esta enfermedad y poder bajar los índices en esos departamentos. Cuando hablamos de medidas preventivas, ¿a qué nos referimos? Hablamos específicamente de las campañas de vacunación, hablamos de una tenencia responsable de mascotas, hablamos de cierto control sobre las personas que son responsables de mascotas, hablamos, por ejemplo, de control en las calles para verificar los grupos de cáncer que se encuentran en las calles de forma totalmente irresponsable, porque no sabemos dónde se asientan, dónde están y cuáles van a ser evidentemente los lugares en los que van a terminar cada noche o cada día y finalmente las personas que son finalmente las afectadas en este sentido. ¿Qué se está realizando para prevenir este tipo de casos, Grover? Bueno, justamente para poder de alguna manera reforzar todas las actividades que se tienen que generar desde el ámbito de control y prevención es que nuestra ministra, Ariana Campero, la anterior semana, el miércoles, lanzó lo que es la alerta nacional. La alerta nacional para mejorar algunas actividades que están dentro de las líneas estratégicas del programa nacional del Ministerio de Salud, que es un fortalecimiento de la inmunización de los cánes superior al 85%. Esto queremos decir que vamos a volver a revacunar acá en Santa Cruz masivamente en el mes casi finalizando lo que es el mes de noviembre. El otro punto es la ejecución de acciones integrales. Estamos hablando que para llegar a esta actividad no solamente tiene que ver una participación ministerial o de gobernación o de municipios, tiene que ver un apoyo total de los diferentes sectores, hablamos de las universidades, hablamos de las instituciones, hablamos también específicamente de las unidades vecinales acompañadas con los presidentes de zona, hablamos con las OTVs. Entonces, este grupo, esta forma de trabajar va a hacer que podamos controlar las labias y vacunemos a nuestras mascotas. Pero lastimosamente tenemos que ver nomás y decir que la población ha descuidado mucho con la irresponsabilidad para no hacer vacunar a sus perros o dejarlos en la casa, comprar perritos cachorros de los mercados, cosa que se ha visto realmente muy afectada a la situación que estamos ahorita. El tercer punto es la implementación de una estrella comunicacional. Tenemos que de alguna manera cambiar el cambio, la conducta de la persona, ya que hemos visto que no es tener perro por tener, que no es comprar un perrito por comprar, sino que tiene que ver una responsabilidad de la persona hacia la mascota, en darle la salud, el cuidado correspondiente, la sanidad, que es muy importante cumplir con las vacunitas y lo importante, no dejarlo fuera de casa, que ahorita estamos viviendo realmente también, aparte de tener Xavia, estamos viviendo que hay muchas mordeduras, 15 mil mordeduras, entre mil 500, mil 600 mordeduras en un departamento. Estamos viendo que esto es grave, porque estamos hablando de Xavia y estamos hablando de una lesión traumática, que es la mordedura. Evidentemente no es la culpa de la mascota, pero estamos viendo que gracias a esto, lo que la población está dejando pasar, estamos viendo que tenemos esas lesiones. Y el último punto es la vigilancia epidemiológica. Tenemos que de alguna manera cumplir los protocolos nacionales, con esto estamos diciendo hacer un buen control de foco, revacunar a aquellos pedidos que están en el lugar, denunciar, los vecinos tienen que denunciar al gobierno municipal, al centro municipal de zoonosis o al centro de salud, cualquier animalito sospechoso que esté en el lugar, que esté decaído, que esté botado o que esté agresivo en el lugar, para que estos funcionarios tomen las medidas necesarias para poder controlar las áreas. Muy bien, Robert, vamos a ir desglosando punto por punto las estrategias que usted ya mencionaba, específicamente en el caso de la vacunación, usted decía que se va a acceder a una revacunación masiva. ¿Cuánto tiempo está establecido o se conoce que dura el efecto de esta vacuna? Hay personas, por ejemplo, que son mordidas por can y que temen tener el riesgo de contraer la rabia. Van al médico, el médico les dice que no, que están bien, tienen que mantenerse en observación durante 10 días y aproximadamente en ese tiempo no solo se queda en observación el paciente o el paciente, sino también el can. Sin embargo, no sabemos cuál es la duración real de estas vacunas y específicamente en el caso, por ejemplo, de un perro que ya haya pasado por este proceso de rabia canina, ¿cuáles serían los pasos que se deben seguir en relación con vacunación? ¿Se debe revacunar? ¿Esta vacuna tendría efecto o no tendría efecto? Bueno, primeramente vamos a hablar sobre la reunión que tuvimos ayer acá en el Santa Cruz de la Sierra, juntamente con los concejales del municipio, estaba el licenciado Mostafal, director de salud, estaba por parte del CEDES, el doctor Toses y los técnicos correspondientes, el cual se quedó ya en una actividad para poderse vacunar a fines de noviembre. Hablamos que la vacunación, cuando se vacuna un perdito, creo que a la gente se lo ha informado, se ha tratado de llegar a ellos, que una vez vacunado el perdito, tiene que estar 21 días dentro de casa, no estamos hablando que debería vacunarse y estar en casa, pero lastimosamente vemos que las personas una vez vacunados, a los 2 minutos o los 5 minutos, estén en la calle. Ese perdito está pinchado, si podemos hablar de esa manera, pero todavía no está inmunizado. Eso quiere decir que por la cantidad de basura que tenemos en la esquina, o el descuido del propietario del CAM, que lo deje afuera, ese perdito puede ser contagiado con algún peso que esté con sintomatología. En cachosos, tenemos que decir que no solamente es una vacuna, sino que tenemos que hacer un esquema de vacunación, que es al cero días, un día, a los tres, a los seis meses y al año, y después anualmente. Ahora, sobre la actividad que vamos a realizar, con el objetivo de poder reducir la rabia en estos dos departamentos, evidentemente no descuidando los demás departamentos, se va a hacer un trabajo muy distinto a lo que se ha realizado en las campañas que se realizan conjuntamente con el Ceres del municipio. Se va a vacunar tres días, vamos a hacer una búsqueda de tres días en este departamento, específicamente en el municipio de Santa Cruz, ¿para qué? Para poder captar aquellas mascotas que no han sido vacunadas. Estamos hablando de una cobertura más del 85%. Si este año se ha vacunado 400 mil perros, de hecho que podemos llegar a más de 450 mil, incluso 500 mil mascotas, ¿para qué? Para asegurar que la circulación de las rabias no esté en el hogar. Ahora, la pregunta es muy buena para la población. ¿Qué hago cuando un perro me llega a morder en la calle? Lo primero que debemos hacer es identificar a ese perrito que nos ha mordido en el hogar, ya sea en la calle, en el barrio o en el parque, porque es muy importante, porque podemos hacer la observación del perrito 14 días. Peso que está enfermo, dentro de la primera mordedura, peso que está enfermo, muere dentro de los 14 días, podemos sospechar de esa. Pero perrito que está vivo después de la mordedura, contando 14 días, estamos viendo que el peso está sano y la persona también está sana. Pero bajo a esto, la persona que es agredida, niño, sea dentro de casa, sea en la calle, tiene que asistir al centro de salud para poder recaudar la información correspondiente por el médico. Ahí vamos a valorar si se aplica o no se aplica la vacuna antizávica para asegurar la salud correspondiente. Muy bien, Grover, una consulta más relacionada con estas estrategias. ¿Se ha previsto la creación o la conformación de casas a las cuales puedan ser llevados a aquellos perros que viven en condición callejera? ¿Por qué le pregunto esto? Se conoce que existen algunas empresas que se dedican a hacer recogidas de animalitos. Evidentemente también se le avisa a la población. ¿Para qué? Para que no dejen a sus mascotas en las calles y no puedan ser confundidos. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos perros que ya se encuentran en condición de vida callejera, que evidentemente no tienen un dueño responsable o no tienen simplemente un dueño, que pueden contraer no solamente la enfermedad de la rabia canina, sino muchísimas otras enfermedades que tienen que ver con parásitos, con evidentemente la cercanía, con la basura, con los lugares inhóspitos en los cuales habitan. ¿Qué sucede con estos animalitos? ¿Existe cierta política para rehabilitarlos o para llevarlos a un espacio donde puedan estar y evidentemente puedan acceder a cierto cuidado también? Bueno, si hablamos de los perros callejeros, si vemos ahí, yo creo que la cantidad de perros que hay en la calle, callejeros evidentemente o vagabundos o semidomiciliados, esos perros tienen dueño. Esos perros tienen dueño y podemos asegurar que esos perritos salen en la mañana, el dueño lo deja en la mañana y en la noche deciden y regresa a casa. O sea, estamos hablando que todo perro que esté en la calle tiene un dueño, que solamente la responsabilidad que tenemos es que el dueño del perrito, para que coma o no gastar económicamente la plata, para darle de comer, evidentemente lo deja y la mejor alimentación que va a buscar es en la basura. Lo que vamos a realizar, bueno, es una búsqueda y eso ahí llamamos a todas, a toda la población, específicamente a los vecinos y a los mismos proteccionistas, para tomar acciones correspondientes para poder vacunar a estos perros semidomiciliados o llamados comunitarios. Ahora, el trabajo específico de aquellos perros que no tienen dueño ya es una competencia municipal. Nosotros hemos, con una norma, una guía, hemos enmendado a nivel nacional para que se pueda implementar los centros municipales de SONOASIS, para poder tener estos perritos que se han recogido en cuarentena. Ya para luego de controlar la episodia, poder ya realizar las adopciones correspondientes. ¿Para qué? Para que se evite comprar perros. Pero yo creo que el trabajo no termina ahí. El trabajo también tiene que ser, para poder rebajar de alguna manera la cantidad de perros en calle, tiene que empezar, vuelvo a repetir, la estrategia comunicacional, tanto por el gobierno, tanto también por el municipio específicamente y la gobernación del departamento, para poder evitar que haya más perros en calle. Y también, de alguna manera, generar la regulación de esa venta de perros. Si es posible, hacer que esa venta de perros vaya disminuyendo y así no tener más perros. Entonces, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Hoy tenemos también una reunión con las iglesias de sed y paulatinamente también vamos a tener reuniones con las sociedades productivas de animales para ver cómo trabajamos para poder darles una nueva vida con esos perros callejeros o qué hacemos con ellos, ¿no? Porque debemos aclarar que el perrito estando en la calle también sufre, ¿no? Ahí también le llamamos el maltrato. El hilo sería buscar a aquella persona, eso ya con la ordenanza o ley municipal, buscar a esa persona indispensable que tiene el perrito en la casa y de alguna manera multar a esas personas, ¿para qué? Para que tenga responsabilidad con su mascota. Efectivamente, y no solo multarlo, sino de alguna manera hallar cierto mecanismo que evidentemente impida que las personas irresponsables se tengan a su cargo mascotas. Sería ideal que, de hecho, se prohíba la venta de mascotas porque estaríamos cosificando a un ser vivo y en esa medida no solo estaríamos fomentando el mercado de un animalito, evidentemente siendo vendido cuando usted puede adoptar. Hay muchísimas casas de adopción, muchísimas personas que se dedican a rescatar perritos, sino también el posibilitar no darle un perrito a una persona que es irresponsable y que no se va a ocupar realmente de esta mascota. Para finalizar, Grover, también queremos hablar sobre las campañas de esterilización. Esta es una de las medidas que también se ha llevado a cabo para evitar que cada vez más existan canes que no tengan el cuidado necesario y que evidentemente deberían tener como cualquier ser vivo. Evidentemente, dispondiendo eso, el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Zoonosis ya estamos terminando la reglamentación de la Ley 700, que es básicamente la reglamentación de la zoonosis, que ahí abarca diferentes puntos para cumplimiento nacional, tanto por las gobernaciones, tanto por los municipios y específicamente también por la población. Es muy importante, es muy importante tocar ese tema de poder prohibir la venta de pedos y también prohibir también a aquellas personas que han infringido en tener un pedo en la calle que vuelva a tener una mascota, ¿no? Es muy importante. Entonces, yo creo que la responsabilidad está dentro de nosotros y lo que tenemos que hacer es generar responsabilidad, generar lo que es la parte de comunicación, generar lo que es la parte de educación y cambio conductual, tanto en la población, en los colegios, ¿para qué? Para generar esa tenencia responsabilidad. Evidentemente, el pedito no tiene la culpa, pero la culpa realmente lo tiene la población que no ha tomado en seriedad el tener una mascota. Ahora tenemos una ley, que es la Ley 700, que protege al animalito, pero no es la ley para que digan que el pedo tiene que estar en la calle, que básicamente lo han interpretado de una manera muy inversa, llamaremos la palabra, ¿no? Entonces, la Ley 700 es para que protejan a sus pérditos, para que los cuiden, le den salud y evitemos que haya enfermedades, esta como la Zavia, que ya hemos cobrado dos vidas aquí en Santa Cruz, un niño de 14 años, una niña de 11 años, si no me equivoco, y dos casos muy sospechosos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer y ese trabajo que vamos a generar desde el gobierno central, desde el Ministerio de Salud, con los gobiernos municipales, con los gobiernos autónomos departamentales, con las sociedades protectoras, instituciones, médicos, veterinarios, médicos, humanos, enfermerías, va a generar que tengamos un éxito después de esta campaña que se va a realizar en fines de noviembre. Muy bien, Grover, le agradezco muchísimo los detalles, el trabajo que está... ...que enfermen y mueran, ¿no?, por la causa de esta enfermedad. Muy bien, Grover, muchas gracias, le agradecemos muchísimo los detalles. Usted ya escuchaba las recomendaciones, el trabajo que está realizando el Ministerio de Salud, el programa Zoonosis, son tres las estrategias que se han planteado, justamente la vacunación masiva, la revacunación masiva, la estrategia que tiene que ver con una vigilancia epidemiológica, pero también las estrategias de comunicación, de las cuales también nosotros formamos parte porque tenemos un programa acá que aborde este tema, pero además siempre estamos dándoles los mayores consejos que podemos en relación con una tenencia responsable de nuestras mascotas. ¡Gracias!